hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer esta bonita esfera de foamy vamos a necesitar una esfera normal puedes utilizar incluso las esferas del año pasado las esferas que ya están muy deterioradas podemos utilizarlas porque vamos a volver a crearla pero en esta ocasión de foamy con la base de una esfera normal yo estoy utilizando una esfera normal son esferitas que ahorita compré para adornar mi arbolito porque no tengo esferas del año pasado pero si tú tienes cualquier esfera o incluso puedes utilizar alguna bolita de unicel del número 6 está más que perfecto las medidas recuerda que te estoy dando son opcionales y de ahí tú aumentas o disminuyes dependiendo del tamaño que vas a necesitar yo por ejemplo esta esferita que tengo es del número 6 voy a tomar mi foamy diamantado en color azul no hay ningún problema si haces cambio de color porque de todos modos la base de la esferita el color no se nota entonces no importa del color que sea puede ser una esfera blanca verde roja amarilla la que tengas puede estar incluso despintada no hay ningún problema porque se tapa completamente nuestra esferita vamos a tomar nuestra hoja de foamy y vamos a marcar nuestras primeras barritas de 4 centímetros en total todas las líneas que nosotros podamos marcar de 4 centímetros y ya posteriormente vamos a marcar pequeñas líneas verticales de puntos 5 centímetros en total tenemos que conseguir tiritas de 4 centímetros por puntos 5 centímetros todo lo que tú recortes van a ser 4 centímetros por puntos 5 centímetros recuerda una vez más los tamaños que te estoy dando son para una esfera de del número 6 si tú tienes esferas más grandes simplemente vas a aumentar 2 centímetros porque normalmente las esferas van 6 bueno van 4 6 8 10 y 12 centímetros están aumentando de diámetro 2 centímetros y si quieres aumentar o disminuir los centímetros lo único que tienes que hacer es menos 2 o más 2 dependiendo de los tamaños voy a cortar tiritas las más que se puedan porque la verdad si ocupamos bastantes ocupamos más de 100 tiritas para que se vea esponjosa y se vea muy bonita nuestra espera vamos a tomar nuestra tirita que nos queda de 4 por puntos por punto 05 vamos a trabajar con ayuda de nuestro silicón caliente vamos a colocar una gotita de silicón caliente en cada una de las puntitas y vamos a pegar para conseguir us tenemos que conseguir esta figurita puros bajitos bastantes bajitos lo más que se puedan de bajito lo que sí te recomiendo es tratar de que todos sean del mismo tamaño para que la base de nuestra esferita nos quede igual si colocamos unas de 3 centímetros y otras de 4 y otras de 2 entonces se ven como pequeños huecos para evitar esto para evitar que todas se vea dispareja y que se vea circular entonces vamos a buscar que los 4 centímetros sean exactos sin importar el punto 05 el punto 05 si lo puedes cambiar te puede llegar a quedar de punto 06 de punto 07 no hay ningún problema lo que sí importa es lo alto y lo alto de 4 centímetros ese si trata de que sea exacto para que nos quede así bien bonita nuestra esferita ya tenemos todos nuestros bajitos vamos a tomar nuestra esfera nuestro silicón caliente que ya tiene que estar listo vamos a colocar una gotita de silicón y vamos a soltar el gajito y así nos vamos a ir otra gotita soltamos el gajito podemos hacerlo en forma horizontal de arriba hacia abajo hasta cubrir todo el círculo de la esfera podemos ir haciendo en forma de diámetro en todo lo que es el contorno de donde tomamos la asa de la esfera no hay ningún problema es como tú lo quieras trabajar puede ser de arriba abajo puede ser circular puede ser horizontal como tú lo quieras de todas las formas te queda súper padrísimo lo único que hay que cuidar es que no nos queden hoyos tienen que estar bien pegaditos los gajitos uno con otro incluso puedes poner un gajito derecho otro horizontal otro vertical y te va a quedar padrísimo lo único que hay que buscar es que todos los gajos queden completamente compactados para que la esfera te quede así súper súper esponjosa y muy bonita como no te comento estoy utilizando de color azul fue un azul que me gustó mucho pero puedes utilizar el foamy o el retacito que tú tengas en casa incluso también las esferas quedan padrísimas cuando lo hacemos con combinaciones de colores podríamos poner tres tonos diferentes y la verdad te queda también súper padrísima ve aquí parece que tenemos aquí a un puerco es pink y queda súper padrísimo como te comento es el color que tú quieras incluso en caso de que no tengas diamantado puedes utilizar los tonos lisos sin ningún problema hay incluso unos fomis que venden con diseños con diseños de corazones hay unos diseños de arco iris que también lucen bastante ideal para este tipo de esfera hay unas esferas que tienen bastante color llaman bastante la atención por los tonos que tienen este tipo de forma y también está perfecto yo no lo conseguí por más de que lo estuve buscando no conseguí este tipo de forma porque esa era la intención hacer una esferita multicolor pero no la conseguí entonces vamos a trabajar con un tono que nos guste en este caso me gusta de color azul tú puedes trabajarlo de acuerdo a la temática de tu árbol o puedes hacer diferentes colores muchas ocasiones nuestras esferitas son de diferentes colores para nuestro arbolito navideño recuerda que entre más colores tenga el árbol pues obviamente luce mucho más padrísimo a mí me gustó mucho este color azul entonces en realidad utilice una hoja y media hice puros gajitos de 4 centímetros por punto 05 y utilice hoja y media de forma si te das cuenta está súper económico también las esferas son muy económicas y más si ya es una esfera de varios años entonces tampoco la esfera es un producto caro es una esfera lisa las que si son o se elevan un poquito más el precio son las esferas con diseño pero no es necesario con diseño porque la vamos a forrar y entonces el diseño queda opaco queda inservible no nos conviene necesitamos una esferita que ya sea reutilizada una esferita lisa de las más sencillas o como te comento en ocasiones puedes trabajar con una bolita de unicel también está perfecto para este tipo de diseño en la papelería también también te venden la parte de arriba de las esferas suelta la base cita por en donde viene el colguije este también te lo venden en las papelerías sueltos y ya nada más sería cuestión de pegárselo la bolita de unicel y te queda también muy bonita la idea otra idea sería que con ayuda de tu fomi de barritas de 2 centímetros por unos 18 centímetros tú hagas un rollito y ese rollito lo pegas con ayuda de un alfiler directo a nuestra bolita de unicel también la idea te queda súper padrísima son varias opciones que puedes utilizar para este tipo de diseño y si te das cuenta nos queda súper hermoso me encantó mucho cómo nos va quedando el resultado y la verdad muy económico todo el material que estamos utilizando recuerda que al final del día son opciones que tú tengas en casa material que aparentemente esté tirado tú lo puedes reutilizar para poder hacer todos tus adornos temáticos a esta nueva temporada navideña que recuerda que todos los años es una temporada nueva lo que me gusta es que podemos reciclar productos anteriores o podemos comprar producto nuevo como lo necesitemos para poder crear nuestra nueva navidad que la verdad está hermosa esta temporada es padrísima porque nos permite crear nuestros propios diseños nos nos volvemos súper creativos y podemos hacer todas nuestras ideas para nuestro árbol o para toda la temática de nuestra sala de nuestros pasillos nuestras puertas de todo lo que necesitamos adornar para esta temporada navideña también recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido de temporada que estamos subiendo y también te trabajamos contenido con material reciclado como es este caso esperamos que todo el contenido que estamos subiendo sea de tu utilidad te invitamos a que guardes todos tus envases del shampoo de jabón líquido incluso de los envases de la sopa maruchan los vasos de unicel estos están perfectos para poder trabajar con ellos podemos crear diseños como organizadores para la cocina para nuestra papelería centros de mesa dulceros este varias cosas que podemos crear con todos estos envases y podemos ya sea usarlos para nuestro uso personal para que nuestra casa se vea bonita o incluso para revender todo este producto que obviamente vamos a tener una buena ganancia porque es producto que aparentemente ya se iba a la basura y aparte de que ayudamos al planeta dándole un segundo uso esperamos que todo el contenido que estamos subiendo sea de tu utilidad te invitamos a que vayas al canal a que lo cheques a que lo compartas y con esto el objetivo es que tú puedas ver el vídeo darte una idea correr por tus materiales y crear todos tus diseños aquí tenemos nuestra esferita te das cuenta que quedó súper súper padrísima ahora vamos a colocarle su luz led en la parte del medio para que veas cómo luce perfecta para poder ya ponerla en nuestro arbolito recuerda que la cajita de luz la vamos a colocar siempre en la parte de arriba buscando la forma de que no se note ahorita la vamos a forrar para que obviamente no se note y lo que es el cablecito de luz led si tenemos que irlo intercalando entre todos los bajitos que tenemos aquí yo estoy utilizando el de 20 centímetros pero aquí si te recomiendo que utilices el de dos o tres metros porque porque aquí como vamos a empezar a enredar y enredar y enredar en toda nuestra esferita pues se van a ver más bonitos bastantes foquitos podemos ir empujando hacia adentro con ayuda de nuestras tijeritas sin tocar el alambre porque éste se puede cortar y entonces ya los foquitos ya no funcionan pero aquí el objetivo es enredar en todo 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 el contorno y cuando uno la introduce prácticamente no se nota el alambre de nuestra luz led y la esferita te queda súper padrísima y también queremos agradecer a todas las personas que todos los días están suscribiendo al canal gracias por todo su apoyo gracias por estar al pendiente del contenido que estamos subiendo y muchísimas gracias por ayudarnos a crecer bastante en facebook y lo más importante gracias a todas las personas que todos los días nos regalan sus estrellas es muy importante para nosotros porque tanto emocional como económicamente nos están ayudando bastante muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando gracias por ver el contenido por estar al pendiente de lo que estamos subiendo por estar comentando recuerden que sus comentarios son muy importantes porque nos ayudan a saber el tipo de contenido que están necesitando muchísimas gracias por todo ese apoyo aquí ya tenemos nuestra esferita vamos a forrar la primero vamos a pegar nuestro hilo de color plateado lo vamos a pegar a la cajita para que éste quede bien reforzado y lo voy a forrar con ayuda de foam y diamantado dorado 2 centímetros de alto y son aproximadamente 10 centímetros en todo el contorno tú puedes hacerlo más pequeño más grande porque recuerda que la luz led cambian los tamaños de las cajitas hay cajitas un poquito más pequeñas hay cajitas gruesas esta que estoy utilizando es una cajita de las más gruesas y me quedó de esta medida entonces va a depender del tamaño en el que tengas la cajita vamos a forrarlo recuerda que también los colores son opcionales a mí me gustó la combinación de azul con dorado pero si tú tienes otros tonos diferentes no hay ningún problema son los materiales que tengas en casa vamos a tener también un cuadrito de foam y diamantado para hacer un este moñito este también lo voy a utilizar de tono dorado de 10 centímetros recuerda que tenemos que cortar en cuatro partes para conseguir cuatro triángulos dos de los triángulos con ayuda de silicón caliente vamos a pegar las puntitas hacia adentro uno de los triangulitos nos va a servir para los dos listoncitos que cuelgan de nuestro moñito y el otro que vamos a recortar en forma de l para cubrir la parte del medio de nuestro moñito estos moñitos de foamy son muy fáciles de hacer incluso en el canal te dejo un este vídeo completo del paso a paso de cómo hacerlo no nada más de este estilo sino de más formas de cómo hacer moñitos de foamy que te quedan muy bonitos y muy económicos lo colocamos en la parte de arriba y prácticamente tenemos nuestra preciosa esferita de foamy con material reciclado como te comento y lista para empezar a adornar nuestro arbolito y lo más importante con luz le ya tenemos la lucecita para que ésta brille súper padrísimo así es que te invito a que vayas por todos tus materiales para que empieces a crear tus propios diseños y ya por último recuerda que al momento de suscribirte tienes que activar la campanita de notificaciones para que youtube te indique la obra exacta en la que estamos subiendo nuestro contenido y seas de los primeritos en poder ver todos estos diseños te dejo con esta bonita idea que espero sea de tu utilidad y nos vemos en nuestro próximo videito bye un saludo